Hola chicos, soy Eduardo García, vuestro profe de coral del Centro de Mayores de Pío Baroja en el Distrito de Retiro y bueno, vamos a continuar las clases tal y como os dije, donde las habíamos dejado vamos a proseguir con el libro ahora, pero antes, bueno, primero como siempre desearos que estéis todos bien nosotros seguimos bien y bueno, os voy a explicar hoy un poquito más de la subdivisión porque es importante porque ahora cuando cojamos el libro os voy a enseñar lo poquito que nos queda para llegar a 6x8 nos quedan unas 3-4 páginas y cuando lleguemos a 6x8 vamos a tener que saber subdividir además de que nos va a venir muy bien para cuando veamos medidas un poquito más complejas saber hacerlas correctamente, saber medirlas bien entonces fijaros, nosotros para subdividir lo que hacemos es dividir cada tiempo cada tiempo lo tenemos que dividir en tiempos más pequeñitos ¿vale? entonces os voy a poner un ejemplo en la pizarra para que lo veáis bueno, primero hay que aclarar una serie de conceptos tenemos que aclarar lo que es la unidad de tiempo ¿vale? y la unidad de compás si nosotros ponemos 2x4 3x4 y 4x4 ¿vale? la unidad de tiempo es la figura sabéis que las figuras son las redondas, las blancas, las negras, las corcheas ¿vale? son, es la figura que rellena un tiempo completo en el 2x4, en el 3x4, en el 4x4 la unidad de tiempo es la misma, es la negra vamos a poner aquí ese número de abajo, que creo que ya lo he explicado y si no lo vuelvo a explicar ¿vale? es el carnet de identidad, es el número que identifica a la figura que es la unidad de tiempo ¿cuál es el 1? pues mirad el 1 es la redonda la blanca es el 2 la negra es el 4 la corchea es el 8 ¿por qué eso? tomamos como referencia la redonda que es la figura más grande ¿vale? y ahora se la vamos a poner una ¿cuántas blancas entran en una redonda? 2 pues el número de la blanca es el 2 porque entran 2 blancas en una redonda el de la negra es el 4 ¿por qué? porque tomando como referencia la redonda una redonda lleva 4 negras puedes meter 4 negras dentro de una redonda puedes meter 8 corcheas es decir, vamos doblando el número 16 semicorcheas 32 fusas y 64 semifusas esos son los números ¿de acuerdo? os voy a poner aquí abajo los que faltan esto sería 16 la que tiene 3 palitos sería la fusa 32 y la que tiene 4 corchetes que es así como se llaman esos palitos 64 ¿qué compases os vais a encontrar? por ejemplo, el 2 por 4 ¿qué significa? como ya sabemos que el 4 es la negra eso significa que son 2 negras de hecho, hay partituras modernas que en lugar de poner 2 por 4 te pone esto directamente 2 negras entonces tú ya sabes que en ese compás lo que entra son 2 negras ¿vale? si te pusiera 2 por 2 que es el que se llama compás binario 2 por 2 ¿de acuerdo? la unidad de tiempo sería la blanca luego entrarían 2 blancas esto ya no sería la unidad de tiempo sería esta y el compás tendría 2 blancas y sus equivalentes podría entrar una redonda podría entrar 4 negras y tal yo os explicaré más adelante para qué sirve esto de tener compases con unidades de tiempo diferente más que nada es para darle una velocidad u otra ¿vale? entonces los compases más usados son obviamente los que tienen con unidad de tiempo el 4 y el 8 que es lo que vamos a ver dentro de 4 de 3 o 4 páginas por eso estoy explicando esto ahora ¿vale? ahora vamos a encontrar un compás que es 6x8 y os lo voy a tener que explicar bueno pues el 8 es la figurita que entra en cada uno de los tiempos los tiempos están indicados arriba ¿qué te está diciendo? es un compás de 2 tiempos y esto es una negra pues estos son 2 negras 3x4 3 negras 4x4 4 negras ¿de acuerdo? bien ahora vamos a la unidad de compás la unidad de compás voy a borrar todo esto la unidad de compás es la figura es la figura que rellena todo el compás ¿vale? ¿cuál es la unidad de compás del 2x4? la blanca es la figura que rellena todo el compás ¿cuál es la unidad de compás del 3x4? la blanca con puntilla ¿y cuál es la unidad de compás del 4x4? la redonda ¿vale? como veis aunque tengan la misma unidad de tiempo que era la negra cada una tiene una unidad de compás diferente obviamente porque duran tienen duraciones diferentes ¿no? pues entonces este dura 2 pues es una blanca este dura 3 como no hay una figura única que dure 3 tiempos perdón 3 negras pues tiene esa blanca con puntilla ¿vale? y en este caso si hay una figura que marca 4 negras que es la redonda pues ahí lo tenéis bien ahora vamos a lo que hablábamos de la subdivisión cuando marcamos el ritmo de 2 lo marcamos así 1 2 1 2 cuando marcamos el ritmo de 3 marcamos abajo derecha arriba abajo derecha arriba y cuando marcamos el ritmo de 4 es abajo izquierda derecha arriba abajo izquierda derecha arriba bien esto ya os lo había comentado en conservatorio siempre se estudia marcando para evitar estos problemas que nos vamos a encontrar nosotros ahora como yo no os estoy viendo como os digo siempre si lo hacemos con la mano en realidad yo no podría corregiros eso sí que no podría hacerlo pero para subdividir que es lo que vamos a hacer a continuación nos viene muy bien esto porque subdividir es si la unidad de tiempo de aquí del 2 por 4 vamos a coger como ejemplo el 2 por 4 borro esto la unidad de tiempo es esta así que cuando marcamos dos tiempos uno abajo y otro arriba y hay negras no hay ningún problema la 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 cuando marcamos corcheas perdona en lugar de entrar dos cosas entran cuatro entran dos en cada tiempo pues dividir sería marcar cada una de las corcheas en este caso sería dividir cada tiempo en dos ¿cómo se hace eso con la mano? se coge cuando me voy a manejar un poquito ¿vale? cuando marcamos el golpe de abajo en lugar de marcar así y así uno abajo y otro arriba se marcan dos golpes abajo uno con la mano así un dos un dos un dos un dos eso sería con la mano entonces facilita mucho a la hora de leer y de medir lo que estamos viendo escrito ¿vale? facilita mucho la tarea porque claro marcas cada corchea la 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 si marcas como estaba escrito antes a un tiempo sin subdividir la 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 es lo mismo normalmente cuando hay un director de coraje o un director de orquesta nunca subdivide eso ya lo hace el músico que está leyendo si lo necesita solo si lo necesita esto es una herramienta de subdividición para facilitar la lectura ¿por qué? pues si nosotros por ejemplo nos encontramos esta medida una medida difícil vamos a poner que no hemos dado todavía imaginaos esta medida ¿vale? entonces madre mía ¿cómo meto eso? bueno pues subdividiendo marcas ya sabéis que esto sería la 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 le quitamos la l a la negra la la a ¿no? pues tú haces subdividiendo la la a la 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 a la la a un dos y luego la otra sería como una blanca por eso os puse cuando os lo expliqué el otro día en lugar de explicaros esto os lo expliqué poniendo equivalencias con figuras mayores sería como marcar un cuatro por cuatro ¿vale? un cuatro por cuatro así lo entendemos está chupado eso la la a la la a la la a si marcamos como lo hacemos nosotros cada dos estoy con la mano vale la la a la la a pues eso sería la subdivisión de esto en realidad lo que pasa es que aquí vuelvo a decir esto era un ejemplo que os puse el otro día la subdivisión realmente lo que es es medir pensando en lugar de la unidad de tiempo es dividirla en dos por lo tanto aquí pensaríamos en la corchea la la a la la a eso sería eso dividido marcar dos golpecitos en cada tiempo ahora diréis ¿para qué este rollo? madre mía esto me parece complicadísimo me imagino que sí yo solo os estoy anticipando lo que os vais a encontrar dentro de dos tres clases ¿vale? para que cuando lo explique otra vez esta vez con el 6 por 8 lo entendáis o por lo menos empecéis a entenderlo mejor ¿vale? o sea ahora mismo con que hayáis entendido un poquito de esto que estoy diciendo va bien porque lo desarrollaré más adelante ¿de acuerdo? bueno pues ahora vamos a ir con con el libro y seguimos con las lecciones bueno ya estamos en el libro nos quedamos el otro día aquí en esta lección mirad lo que os decía bueno aquí empezaríamos a desarrollar lo que hemos aprendido con notas aquí también aquí entraría las síncopas más complejas esto lo tengo que explicar esto será para la semana que viene ¿vale? aquí desarrollaríamos esas síncopas complejas con notas ¿vale? y aquí ya entraría lo que os estoy diciendo el 6 por 8 ¿hasta dónde vamos a llegar con el libro? bueno mi idea es llegar un poquito más adelante veremos esto algo para que sepáis lo que os espera que son las semicorcheas ¿vale? mi idea es llegar ahí hasta ahí más o menos y si sabéis hacer eso si lo entendéis más o menos pues hombre ya prácticamente cualquier partitura que os pongan vais a ser medio capaces de entenderla y de leerla ¿vale? esa es mi idea o sea que tampoco queda tanto para finalizar ¿vale? bueno pues vamos a repetir la lección 114 ¿vale? para recordarla y vamos con ella un dos tres cuatro mirad lo que os decía de la subdivisión si nosotros estamos marcando a esta velocidad que es lentita ¿vale? pues obviamente al subdividir tendríamos que doblar la velocidad ¿cómo quedaría? esto por ejemplo la 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 claro vas marcando cada cosa ¿me explico? a ver miradlo si me puedo hacer con las dos sería la 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 aquí por ejemplo marcarías tres golpes un dos tres la claro una vez que ya sabes que es la 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 pues entonces ya lo haces a un solo golpe la 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 vuelvo a decir que esto es una herramienta ¿vale? no es que lo mejor es que lo hagáis como lo habíamos hecho hasta ahora marcando lo que marca ahí cuatro por cuatro tiempo por tiempo y si os sale así no tenéis que preocuparos para nada de la subdivisión la subdivisión es para medidas muy complejas Esta, aunque os parezca a vosotros muy difícil, ya habéis visto lo que viene a posteriori en el libro Esto es relativamente fácil, ¿vale? Cuando venga semicorchas o tal, que son medidas mucho más pequeñas Entonces la subdivisión sí podría ser una herramienta realmente útil, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer las lecciones dobles que tenemos pendientes Como siempre, vamos a grabar primero la voz de arriba Después grabamos la voz de abajo y después la mezclamos Pues nada, vamos con ello La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la, la Vale Vale Se me ha olvidado contar los tres tiempos al principio Bueno, tendremos cuidado con las siguientes Tres por cuatro, vamos con la segunda Una segunda Un, dos, tres La, 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 la La, 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 la La, 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 la Muy bien, pues ahora vamos a poner Primero hacemos nosotros la voz de arriba y suena la voz de abajo y luego al revés, ¿vale? Pasamos con ello Bien, ahora vamos a hacer lo contrario Ahora tenemos que tener cuidado porque como antes no había contado los tres Pues entramos directamente Muy bien Bueno, pues vamos a seguir con la otra lección, la 116 Grabamos primero la voz de arriba Perdonad que no se ha puesto la grabadora Un, dos, tres, cuatro Vale Aquí lo que hay que tener cuidado es la, 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 la. Acordaros que el golpe no lleva a nada, porque es un silencio. La, 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 la. Vamos a grabar ahora la voz de abajo. Un, dos, tres, cuatro. La, 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 la. Vamos a hacer nosotros primero la boda arriba. y suena luego de abajo. Vale, pues ahora vamos a hacer nosotros la voz de arriba mientras suena la voz de... No, perdón, al revés. Vamos a hacerla abajo mientras suena la voz de arriba. Un, dos, tres, cuatro. La, 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 la... Muy bien, pues vamos a continuar ahora con el libro, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos a ir a las notas musicales. Si entra alguna nota nueva que no conozcamos, que va a entrar, ¿vale? Ya os lo veis, va a entrar hacia. En esta no entra nada nuevo, en la 117. Vamos con ella. 1, 2, 3, do, re, mi, re, do, re, mi, fa, sol, re, fa, fa, mi, do, re, mi, re, do, sol, re, sol, fa, mi, re, do, re, re, do. Vamos a repetirlo ahora sin bolín. 1, 2, 3, do, re, mi, re, do, re, mi, fa, sol, re, fa, fa, mi, do, re, mi, re, do, sol, re, sol, fa, mi, re, do, re, do, re, ya. Vamos a la 118, esta tiene 3 pentagramas, 2 por 4, 1, 2, sol, mi, re, do, om, mi, re, do, re, re, fa, mi, re, fa, mi, re, do, sol. La, sol, mi, re, do, om, fa, sol, la, la, sol, la, sol, fa, mi, re, mi, do, re, re, do, om. Recordad que estos son síncopas, empiezan en parte débil y van a parte fuerte, re, do, o, fa, re, do, o, fa. Y aquí, acordaros también de los silencios de complemento y el de preparación, mi, do, re, mi, do, re. La repetimos sin boli, 1, 2, sol, mi, re, do, om, mi, re, do, re, re. Fa, mi, re, fa, mi, re, do, sol, la, sol, mi, re, do, om, fa, sol, la, la, sol, la, sol, fa, mi, re, mi, do, re, re, do, om. Lo bonito de las sincopas es que como que le dan bastante ritmito al tema, ¿vale? Todo lo que es ir en contra del tiempo habitual le va a dar bastante sensación rítmica a la pieza. Bueno, pues vamos con esta, la última de la página. Aquí sí entra una nota que no hemos dado hasta ahora. Esa notita, una cabecita debajo de la línea adicional es la nota SI baja, ¿vale? Bueno, pues vamos a ello. Compás de compasillo. 1, 2, 3, 4. Mi, mi, sol, mi, fa, mi, re, do, re, re. Fa, sol, mi, sol, la, sol, mi, do, sol, mi. Mi, mi, sol, mi, fa, mi, do, re, sol, mi, sol, do, mi, re, do, si, do, om. Vamos a hacerlo ahora sin boli. 1, 2, 3, 4. Mi, mi, sol, mi, fa, mi, re, do, re, re. Fa, sol, mi, sol, la, sol, mi, do, sol, mi. Mi, mi, sol, mi, fa, mi, do, re, sol, mi, sol, mi, sol, do, mi, re, do, si, do. Bueno chicos, hasta aquí hemos llegado por hoy. En la próxima clase continuaremos con el libro. Nos quedan lecciones con notas y después explicaros la síncopa esa que os he dicho que es más complicada que lo que os he enseñado hasta ahora. Pero bueno, lo intentaré explicar bien y que lo entendáis bien. Bien, la semana que viene, Semana Santa, creo que en principio no habrá clase, ¿vale? Estad atentos de todas maneras por si acaso me equivoco, pero vamos, todos los años cuando hemos dado clase no ha habido clase en Semana Santa, así que supongo que no habrá clase, ¿de acuerdo? Así que aunque estéis atentos lo más probable es que sea a la otra semanita, así que os dejo una semanita de descanso. Pasadlo bien, ¿de acuerdo? Cuidaros y nada, os deseo como siempre lo mejor. Un besito para vosotras, un abrazo para vosotros chicos, hasta la próxima clase.